¡Hola, compadre de los Sema Rancheritos! ¡Salud pa' compad Ramón! ¡Ay, pa' todo! ¡El del H&N dice por ahí! ¡XX, en vivo! ¡Desde las cinco, marca el ángel, dice! ¡Hola, pues compadre! ¡Se llama La Buenecita! La Buenecita, vive en mi tierra En un pueblo de la sierra tan sola y muy triste está ¡Ánimo, ánimo! Olvidarás mis quereres ¡Eh, Simón! Y al cabo es pa' que los quieres Sino de volverme a amar ¡Hay que tomar! En una ciudad divina Me encontré A una cabina Tan coqueta y singular Porque de amor es un prende Y donde no hay colorete No ha de haber formalidad ¡Ánimo, compadre! ¡Ánimo, compadre! ¡Mi compadre, los narices, oigan! ¡Vámonos! Puse rotas en la mejilla La nahuas a la rodilla Te besé por la caja Puse las trenzas cortadas Y las ujeras moradas Y las uñas de color Mediaves de amandones Arborosos y morosos Y las ujeras moradas 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 Y las ujeras moradas